...y bailarse en una casa decente que pasemos percasvo en esto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Chamuyo Flaco te ofrece rock, hardcore, reggae, ska y todos los sonidos hechos afuera y también acá. Hola, ¿qué tal? Soy Rodrigo de Juana Loca. Un saludo para Chamuyo Flaco. Bueno, soy Fabián Poquintiro y Flaco. Escuché a Chamuyo Flaco porque es lo único que se puede escuchar. Un fuerte abrazo de todos los dos minutos para Chamuyo Flaco que se ponen las pilas tanto Chamuyo Flaco como los otros. Pero aún no quedan adiós libres que trabajan por un cambio social. También algo de información manipulada y periodismo populista. Chamuyo Flaco es un nombre también, me gusta mucho estar. Saluda a los muchachos de Chamuyo Flaco. Para ellos no hay miseria ni justicia. El fútbol, pasión de multimedia, no va a estar ausente. Soy Kike Wolf y les mando un saludo muy grande a toda la gente de Chamuyo Flaco. Mi nombre es Diego Fuchs, yo les recomiendo el deporte en el Chamuyo Flaco. Recomendamos el fútbol de Chamuyo Flaco porque es un programa de la San Puta. Y además de la historia, la etimología y las efemérides, el humor y la diversión tampoco van a faltar. Un saludo para la gente de Chamuyo Flaco. Un beso en el culo, Alfredo Casero. En fin, Chamuyo Flaco. Todos los miércoles a las 21. Y a las 10, en punto. Sí, casi en punto, como nunca, más puntuales que nunca, vamos a abrir la segunda obra de Chamuyo Flaco. Con esto que es impresionante, ¿no? ¿Quiénes son? Los clases. Gente que suele sonar acá, ¿no? Sí. Con un tema que tiene mucho que ver. Estamos en la víspera del 30 aniversario del cumplimiento de los 3 años de la voladura de la AMIA. ¿Qué se puede agregar a todo esto si no el enlatado que hemos preparado y todo lo que vamos a charlar dentro de un ratito? Lo que a mí me interesa remarcar es que gente como los Clash, siendo ingleses, pibes de 22 años creo que tendrían, en el 77, por ahí más o menos. Hablaban de todo este tipo de cosas, ¿no? En un tema como este. ¡Cantado! ¡Rack! ¡Rack! Vos sabés que en una parte de la letra de este tema, bueno, por ejemplo, habla en general de un montón de cosas, ¿no? Pero menciona, ¿no? En aquella época dice, si Adolf Hitler bajara, descendiera ahora en el aeropuerto de Londres, sería recibido con una dimusina, ¿no? Lo que significa que el momento aquel en Inglaterra, como lo es ahora, ¿no? Estaba bastante predispuesto, ¿no? Como para el racismo. Y que en la historia tampoco por ahí no sirve mucho, ¿no? No, lamentablemente se nota que o sí servirán individualmente, pero colectivamente parece que no. Porque volvemos a repetir los mismos errores de siempre, ¿no? Y bueno, todos colaboramos para eso, nosotros también, de alguna u otra forma. Bueno, ¿qué podemos decirles, salvo que ahora va a venir la historia de un triste hombre común que vivió en la Argentina, ¿eh? Y que tiene que ver con esto de la AMIA, tiene que ver con un montón de muertes, miserias, desgracias. Y que, bueno, y que lamentablemente fue un vecino más nuestro y del cual tenemos lamentablemente también muchas características que se asemejan, ¿no? En nuestros pequeños actos de cada día. Sería bueno para reflexionar, al menos de nuestra parte. Por eso lo realizamos. Bueno, vamos con eso. Estamos en Chabullo Flaco, 53, 82, 50. Un hombre común que vivió en Argentina. República Argentina. Dícese de un auténtico crisol de razas y de hombres comunes. ¿Qué tal debería ser, al menos de misión que vivió en Argentina? Un hombre común que vivió en Argentina. Corría 1960 y el hombre común salía cotidianamente en su humilde vivienda. La pequeña casa estaba ubicada en San Fernando, y aquel hombre acusaba 54 años. Más de medio siglo de una vida dedicada a la eficiencia y la rigurosidad tan típica en su persona. En 1960, esa eficiencia era beneficiosa para la fábrica de Mercedes Benz de González Catán, el lugar de trabajo y medio de vida de ese hombre común. Simple, parco y un poco llamativo, aquel hombre era un empleado administrativo más. Un simple empleado que cumplía órdenes en una planta de autos. Felizmente casado, cuyo fruto eran cuatro hijos varones de diversas edades. Tal vez recordara con frecuencia su otra vida, con la misma mujer y también algunos de sus hijos. Una vida de hombre común, algo mundanal, pero con ansia de gloria. Su juventud no había sido distinta, también había sido común y trabajosa. Aunque el objetivo lo justificaba. El hombre común quería dejar de serlo. Deseaba gloria y poder. Sus comienzos se habían relacionado con lo administrativo. Posibilitaba soluciones a sus jefes, solo que no lo hacía en una planta automotriz, sino en una fábrica propiedad del Estado. En Alemania, su país estatal, el hombre que ahora parecía algo cansado, pero conforme, era uno de los encargados de quitar trabajos, encautar fortunas, bienes y, sobre todo, deportar vidas. A los 54 años, no era el mismo que en su juventud. Quizás sus valores eran similares, pero ya no anhelaba ni tenía aquellas aspiraciones de hacer carrera. Esas aspiraciones que se canalizaban como oportunidad concreta en el partido. O, tal vez, era realmente el mismo, solo que ya no poseía el inmenso poder administrativo. Lo que realmente había cambiado era su nombre. En su interior, recordaba cómo era aquel eficiente empleado alemán, el que en Alemania, allá por finales de los 30, era sinónimo de respeto y autoridad. Ese respeto y autoridad, producidos por aquellos trámites que deciden futuros y sellan destinos. Esos recuerdos pertenecían a otro nombre, a otra identidad, casualmente similar a la que había poseído su más altivo jefe, Herr Adolf. Desde 1931 estaba afiliado al partido. Eran tiempos diferentes, algo más propicios y sobrellevables, sobre todo para el desempeño de su extenuante cargo en la Oficina para la Emigración Judía. Durante años, Adolf, ese hombre común, propuso soluciones a las personas que desfilaban obligadamente por su oficina. Concedió pasaportes y salvoconductos, siempre a cambio de respeto, poder, y claro está, algo valioso, el dinero. También ofreció lujosas estadías y viajes de ida hacia algunos campos selectos, donde la desgracia y la miseria humana no eran dignas de lastre. En definitiva, la Oficina de Adolf brindaba soluciones, no tan limitadas o materiales, como en la Mercedes-Benz. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!